Conocemos muchos payamédicos. Es la primera vez que vamos a tener aquí en el programa y probablemente la primera vez que presentemos, porque no sé si hay muchos, un payacura. ¿Se lo podría llamar así, al parte de Javier Murador? Bueno, más o menos, digamos, porque los payamédicos tienen una estructura de formación que yo no he tenido. Casi me inscribo para hacer el curso con ellos y finalmente no pude hacerlo. ¿Ah, sí? Pero todo el tiempo se renuevan. Ahí estamos viendo una imagen, una foto que lo muestra junto a un chiquito, que fue lo que nos llamó la atención. ¿Cómo es que un sacerdote decide evangelizar con nariz de payaso? Empezó al revés. Esa foto que estaba anterior es con una nena que ha crecido y todos los años la sigo encontrando y nos seguimos tomando la misma foto. Fue en un día del niño allá en la zona del volcadero, para lo cual con un grupo de jóvenes siempre vamos para allá. Y bueno, había que ponerse un cotillón. Y encontré una peluca y en eso robé una narizota. Y me puse y fue ahí que un nene me miró y me miró la camisa y me dijo, eso es el padre. Él entendió cómo era que era al revés. ¿Qué era el padre? La camisa. Era como que un payaso se había disfrazado de cura. Y me causó mucha simpatía. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa? Y pasó que, bueno, jugando con los chicos eso quedó. Y después empezaron a pasar los problemas de todos los días y el recurso era, hay que ponerse la narizota para mirar, bueno, con algo que te permita ver distinto. De hecho, empezamos a regalarnos narizotas con los amigos, con la gente de la parroquia. Bueno, ahí me saqué la narizota. No doy la misa con la narizota. Por ahora. Con esta narizota la doy. No con la nariz colorada esa. Pero bueno, quedó como ese vínculo, es decir, ponérselo para mirar también con cierta frescura y con la simpatía de los chicos. Claro, porque de por sí ya la nariz despierta simpatía, una sonrisa. Y además acerca, me parece. Y por lo menos rompe el hielo. Rompe el hielo. En muchos casos es que te ven así y se arriman. En muchos casos es que pasa algo. A mí me ha pasado en la parroquia, a veces hablando. Tenía una en el cajón del escritorio. Era, espera que vamos a hablar en serio. Entonces, sí. Y me lo ponía. Mucho de la película que habrán visto también y qué sé yo. Y eso es la sonrisa que te distiende, ¿no? Eso seguro. Me contaba que aún en circunstancias muy duras, como un velorio le ha tocado. Claro. Bueno, ya había códigos con la persona que acompañé, que era sobrina del fallecido, en un momento estaba muy mal. Se metía la mano en el bolsillo, salía afuera y le dije yo, no lo vayas a usar acá. Y se la di. Pero era también como ese código, ese guiño de, bueno, la alegría de que Dios está con vos y que tu tío está con Dios, digamos. No olvidarnos. Que lo aprendés mucho con los chicos. Los chicos descomprimen muchas situaciones, ¿no? Yo decía en la apertura cuando lo presentaba que de alguna manera acerca a la gente a la iglesia, porque esta nota surge a partir de gente que nos ha contado que, además de que sus misas son distintas, no porque no usan la nariz de payaso, como lo he dicho, pero que tiene un mensaje mucho más cercano. Eso por ahí es necesario también en estos tiempos. Bueno, sí. Qué sé yo. Son cosas que van saliendo. Le nace naturalmente eso. Pero sí. Digo porque, bueno, ahí mirá esa foto saqué con una oveja. Era el 25, el día de Navidad, el 24 de la tarde. Fui a dormirse con unas monjitas. Entonces quise hacer un chiste y puse, en el Pesebra hay buenas noticias. Y lo puse en el Facebook, pensando por la Navidad que venía, ¿no? Y alguien dijo, ay, al Padre lo cambian de iglesia. Bueno, habrá sido para ello una buena noticia, qué sé yo. Bueno, en estos días está cambiando de iglesia, ¿no? Estoy cambiando, sí. Si Dios quiere, ahora, Domingo de Pascua, ya sumo en San Juan Bautista de Párroco. Estuvo hasta hace poco en Luján. En Luján, en Luján, desde el año 2012. Y anteriormente en San Agustín, tres años y medios. Y empecé mi salida del seminario como diácono y recién sacerdote fue en la parroquia de Guadalupe, en la zona de la floresta. Ahí está esa foto. Esa nena, milagros, le decimos May, cada año nos vemos, nos encontramos, y ella ya dice, uy, ahí viene el Padre. Yo le digo, vení, le damos a las hermanas que nos saquen fotos. Así que tenemos fotos de todos los años consecutivos. ¿Cuántos años tiene ahora? Y 11, 11 años ya. Qué bárbaro. Porque usted también es muy joven, ¿cuántos años tiene? Tengo 34 años. Claro. ¿Y de sacerdote? Ocho. Ocho años. La otra vez hacíamos una estadística sobre los nuevos sacerdotes y la renovación que debe existir en la iglesia. Y había pocos jóvenes que estaban ingresando al seminario. Sí, en los últimos años eso, la cantidad de vocaciones que ingresan al seminario, por menos acá en Paraná, ha mermado así sustancialmente. Pero yo siempre digo también esto que los números son un poco tramposos. Tiempo en que yo entré, éramos 20 y nos ordenamos 5 o 6. Ahora capaz que entran 6 o 7 y se ordenan 5. Claro. Entonces también la cantidad es relativa, ¿no es cierto? Padre, ¿qué cree usted que busca la gente de un sacerdote? En los sacerdotes en general. Y encontrarse con las cosas de Dios. Yo le decía recién a una de las chicas acá, el cura tiene mucha atención al público, ¿no? Y la gente demanda. Y demanda cuando a veces no está bien. Obviamente que nos piden toda la vida de los sacramentos, bautismos, casamientos. En la misa, ¿qué van a encontrarse? Y con Jesús en la Eucaristía. Y cuando van a confesarse, más allá que yo digo la narizota y qué, van a que alguien los escuche y que alguien les aconseje y les dé un poco de aliento y de esperanza. Igualito que yo. Cuando voy a buscar un cura, busco lo mismo. Porque yo me confieso, porque yo pido consejo con otro cura. ¿Y qué quiero escuchar? Y aliento de Dios, palabra de Dios. Y bueno, ahí está lo grande también del sacerdocio, me parece que Dios nos llamó con lo que somos y a pesar de lo que somos, y somos instrumentos de él. ¿Y de chico tenía curas referentes? Claro, yo me formé en una capilla allá de Pompeya y venían curitas viejos. Entonces para mí mi referencia siempre era que a uno yo le dije cuando me ordené, más que padres como un abuelo, le dije yo. Está cumpliendo más de 90 años este sacerdote, fiel, íntegro. Pero de estos que venían una hora antes de misa y se sentaban al confesionario a esperar al que venga. Por eso cuando me decían, por ahí sos más desestructurado, yo decía, bueno, es también los años que uno lleva, pero en las referencias que uno tiene en sus raíces de la fe, la vida de mis abuelos, de la familia grande, la vida de juventud en esa capilla, y con puntales de fe como eran estos curas que eran realmente abuelos de la fe de todos nosotros. Claro, porque muchas veces el sacerdote se inspira en la figura de otros, quiere ser como ese sacerdote. Sí, me parece que naturalmente pasa en toda vocación, en toda profesión, que algunos te cautivan más, que tampoco vale lo de las comparaciones porque son odiosas, pero estoy seguro que hay un montón de curitas viejos que para mí fueron puntales. Al día de hoy los recuerdo y... ¿Y cómo verán los curas viejos a un cura que usa nariz de payaso? Bueno, no sé, tampoco me preocupa mucho. ¿Nunca lo retaron? No, 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 es más, yo he logrado que algunos se pongan narizotos para sacarse fotos conmigo, pero yo también lo digo, es como chiste, hay una frase de la Andricina que por ahí le dice en su cuenta, dice, pero el humor es cosa seria. Sí. Yo no me creo acá, inventor de la pólvora sin humo, ni que esto es yo el paya cura. No, cura, punto. Y lo uso hasta que lo pueda usar. Pero fíjese que le toca en una época en la que ha habido cambios sustanciales. El Papa hoy se ha puesto hace no mucho tiempo una nariz de payaso también para celebrar un encuentro matrimonial, creo que fue así. Esas cosas en otra época. Nosotros asistimos, y en la historia de este programa, que no tiene tanto tiempo, al escándalo cuando incorporaban la guitarra a la misa. Eso fue un cambio sustancial y se armó mucho lío. Y ahora esto es un detalle más, ¿no? Sí, es un detalle más. Pero me parece lo bueno de verlo también con la naturalidad de las cosas. Hoy he conversado con esta chica, también decíamos, antes, el cura de antes, iba a comer a casa de sus amigos. No, porque la estructura también, porque nuestros abuelos tampoco lo hacían. Y hoy tenemos abuelos jóvenes, muy cancheros, que hacen esto. Bueno, también nosotros nos toca ahora esta renovación generacional. Yo tengo un montón de amigos que me hacen el aguante, un montón de cosas pastorales, que me acompañan, que me invitan a hacer deporte, que me invitan a comer. Que me comparten la vida de, soy el primero que se entera de que se van a casar. Que vamos a ser tíos, postillos. Entonces, adentro de un año y pico ya tengo anotado un casamiento. Esa vivencia, que también ahora creo que es mucho más familiar, deriva en este tipo de cosas, ¿no? ¿Y hace deporte, padre? Sí. ¿Qué deporte hace? Hace un par de años que practico canotaje. Ah, no lo veo ahí en el río. No me ve, bueno, van a tener que abusar la vista, pero sí estoy. Sí, sí, ¿es bueno? Es muy bueno. Y bueno, ahí me invito. Qué raro, otra cosa rara de un cura, cada canotaje. ¿Por qué? No sé. ¿No se le complica con la sotana? ¿Eh? No, 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 porque obviamente que ahí no. Bueno, mirá, esos chicos que están ahí son profes del club y un chico que rema. Con ellos salió, con motivación de los chicos, juntar juguetes para Navidad. Y era, padre, ¿y dónde la llevamos? Y bueno, esperen, consiguió una vecinal, donde estaba trabajando con Caritas, si nos querían recibir. Así que mirá, el apostolado va por todos lados, pero con la sencillez del encuentro de... Yo no se los propuse, de ellos surgió. Juntaron juguetes, los mismos chicos del canotaje prepararon juguetes, los clasificaron por edad. Hicimos viaje el 24 de diciembre a la mañana con lluvia a llevarlo a una vecinal. Y ellos se disfrazaron de San José y de la Virgen. Eso va pasando y yo digo, no lo invento, lo encuentro. Y la verdad que lo celebro porque me encanta que pasen cosas así. Siempre me llamó la atención esta situación que viven los sacerdotes de tener que cambiar de lugar permanentemente. Casi como los circos. Están un poco más de tiempo, pero van cambiando todo el tiempo. Las relaciones, cómo se maneja el desapego, las relaciones. Es muy personal la respuesta que puedo darte. A mí me viene bien. Te hace no estar achanchado, como estancado. Te hace renovarte permanentemente. Y algo bueno también es de estar siendo agradecido todo el tiempo. Porque uno llega y te reciben, te abren la puerta de su casa, te cuentan su vida, te comparten sus alegrías. Y no te conocen. Y es porque sos sacerdote. Y porque después te llevan a otro lugar y te sufren como... El otro día me decían, señora, te vas y siento que se me va un hijo. Bueno, mi respuesta fue un poco chistosa. Señora, un nieto, le dije yo. Pero yo cuando llego también encuentro eso. Por eso digo, es algo que uno va tomando cierta gimnasia, pero yo trato de cuando llego, en el buen sentido, pasarla bien, entregarme. Yo digo, a las viejitas las trato como mis abuelas. En serio, por ahí voy, la engancho el brazo y la hago subir la escalera. Y lo diciendo, chan, chan, chan. Y digo, porque soy como sus nietos, por la edad, por la franqueza con que me tratan. Matrimonios que te hacen sentir como que fueran que te vieron crecer en tu barrio. Eso es lo que a mí me pasa. En las parroquias que he estado siempre me sentí así. Y ahora en la que voy, espero sentirme de la misma manera, digamos. Padre, hoy es Viernes Santo. Estamos en un momento especial. Un poco la invitación para charlar con un sacerdote con un poco más de tiempo que el de habitual. Está centrada en esto. Y me gustaría un pequeño mensaje para la gente que por ahí nos está viendo. La que hizo las siete iglesias, las que no lo hicieron, los que tienen ganas de ir a misa el domingo, los que no, los que creen pero no practican, como se dice siempre. Católicos y no practicantes, los que no son católicos. Un mensaje general para todos. Bueno, el mensaje que creo que es el central de la Semana Santa es que te animés. El otro día yo le decía a los chicos de la escuela, lo que pasa el domingo de Ramos, viste que es una celebración muy particular también, ¿no? Que la gente que aclama a Jesús, qué bueno que viniste, viva Dios, Osana, es la gente que después dice crucifíquenlo. Yo le decía al chico, bueno, somos nosotros que lo queremos a Dios, que nos queremos ir al cielo y que a veces no nos portamos tan bien. Le decía, bueno, pero la oportunidad de esta Semana Santa, de este Viernes Santo, es poder dejarle a este Jesús que viene la oportunidad de que Él se encuentre con nosotros. Entonces, organícense para ir a la celebración de Pascua, organícense para rezar un poquito más, para apagar la tele después de terminar el programa. Pero darse el tiempo porque son días muy intensos y que hay que dejar que el Señor revolucione un poco el corazón. Él está, no tiene vergüenza de nosotros, Él se anima a encontrarse, nos mira a la cara y no tiene problema de lo que hayamos hecho. Pero también un tiempo re lindo para la reconciliación con Dios, viste. Alguien dice, no, ¿qué me voy a confesar? Bueno, probá o animato, por lo menos de corazón sí la dio. Mirá, perdonáme las macanas que me mandé. Porque eso pasa también, ¿no? Que hay que empezar a sincerar el corazón. Nadie tiene la pelota atada como la tiene Messi. Y en la vida de la fe tampoco, nadie la tiene hecha. Pero entonces ser franco con Dios, pedirle perdón. Y si tenés a alguien al que le hiciste mal, pedirle perdón, porque la vida es linda como está amargada. Y para tener problemas con la gente. Y si a alguien no le gusta lo que estoy diciendo, que me perdone, también. Pero con eso, el centro es Dios. Entonces creo que estos días lo fuerte es que el centro es Dios. Padre, muchísimas gracias. Este mate para usted, para que lo tenga presente ahí en la iglesia, donde va, en esta nueva etapa, inaugura con el mate nuevo, con el símbolo del programa. Bueno, bueno. Muchas gracias por la visita. Le vamos a retribuir la visita en algún día para verlo en acción, ahí con la nariz y con la gente. Bueno, avísenme si compro varias y nos sacamos una foto también. Muchas gracias.